Una especie de coyote de empresas extranjeras que no quieren la reforma constitucional que estamos proponiendo en materia eléctrica, de manera descarada se metió hasta la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio. No estoy diciendo que el portafolio llevaba dinero, eso no me corresponde a mí, pero ¿qué hace sentado junto a una diputada? Y se demostró que el señor es italiano y que trabaja para una empresa extranjera que tiene negocios en la industria eléctrica del país, de México, una empresa extranjera. Por eso va a ser muy importante lo del domingo, cómo van a votar los representantes populares. Ahí está, estas son las presiones, fuertes presiones y hasta cañonazos, como decía.